Muy buenas de Pixar Aparato, bienvenidos a un vídeo más y hoy vamos a jugar a Clash Royale Y ya, bueno ya, desuscrito todo el mundo al canal, a tomar por el culo, bueno Si alguien ha parado el vídeo y se ha ido a desuscribir, bien por él, me parece genial No es que ahora mi canal se vaya a convertir en un canal exclusivo de Clash Royale Pero es un juego que llevo queriendo subir una burrada de tiempo Este vídeo va a ser súper amateur, súper mal montado, súper mal hecho, pero es como el primer vídeo Es como... como que cada vez que quiero digo, no, no, voy a llegar a 3000 coronas para hacerlo Para que sea mejor, no, no, ahora voy a intentar hacerlo, voy a intentar hacer esto bonito, voy a intentar hacer aquello Y creo que la mejor manera que tengo que empezar es la que voy a hacer ahora Es coger y decir, mira, a tomar por culo, inicio Clash Royale en mi canal A quien le guste bien, a quien no le guste, pues mira, se vaya un poco a la mierda He tenido comentarios en últimos vídeos de hace semanas que iba hablando Que quiero empezar a subir Clash Royale a este canal De gente que, pues nada, que dice, no, como empiezas a subir Clash Royale me suscribo Y a mí me parece genial, tío, de verdad, es mi canal, quiero subir contenido que quiera Sé que está asociado a un tipo de público que está asociado Pero es un juego que yo juego y os voy a contar mi historia de un poco de Clash Royale antes de empezar Porque este vídeo voy a jugar poquito, va a ser hablaros, enseñaros el clan En el que he creado para que os podáis meter vosotros Y tal, eh, todo el pelo sobaco, ¿sabes? El caso es que yo empecé a jugar Clash Royale justo el día que salió Todo el mundo de mi círculo cercano de amigos de la universidad empezó a jugarlo Ese mismo día, el mismo día dije, mira, me lo instalo y juego Y estuve jugando hasta verano, que fueron hasta julio más o menos Que fueron, eh, no sé, subí hasta nivel 9 y llegué a 3000 coronas Que en aquel entonces, hasta ayer, era arena legendaria Y ya dije, era como era verano y tenía unos datos muy malos Del móvil, ahora tengo unos bastante buenos, una tarifa bastante buena Simplemente dije, mira, no puedo jugar fuera, no juego Y esto me está ocupando espacio del móvil, lo desinstalé Y ahora, en enero o así, eh, tengo un amigo que sigue jugando mucho Vale, tipo, llega cada temporada 5 mil y pico coronas o así Otro que llega a 4 mil y pico, bueno, que juegan bastante, ¿vale? Esos jugadores ya que llevan bastante Y son, eh, free to play, o sea, ninguno de mis compañeros hemos pagado Aparte de las ofertas ahora que han salido, que yo sí que verdad me he comprado una Eh, no hemos pagado nada realmente Somos todos jugadores free to play y ha sido, no sé El tema ha movido muy de cerca el juego Y a mí me gusta mucho y me da coraje que se asocie a Niño Rata Es lo mismo que tenía con Minecraft, mira, me da igual He llegado a un punto y me da igual Y si se asocia a ese tipo de público, pues no me importa ese tipo de público Y voy a subir un juego que a mí me divierte, que me gusta Y que disfruto mucho hoy en día La verdad, un juego que es muy fácil de jugar, muy divertido para mí Y que por mucho que digan que es pay to win Las arenas están distribuidas de tal manera Que la gente con mejores cartas esté más arriba que tú Por lo cual tú puedas seguir a lo tuyo y subiendo tus rangos poco a poco Porque mis amigos no han pagado nada Están a nivel 12, o sea, tienen nivel 12 Literal, nivel 12, eh Jugando, juegan mucho, pero nivel 12 jugando un año Nivel 12 es casi el máximo, si no me equivoco, el máximo del 13 O sea, tienen mazos muy buenos Con muy buenas cartas, con cartas a nivel máximo Y no han pagado nada Simplemente pues, un poco algún torneo Si que ha ganado uno de ellos, ganó un torneo y tal Pero, hasta ahí Y esa es más o menos mi historia con Clash Royale Y eso, y he vuelto hace nada He vuelto hace nada porque estaba todo el mundo jugando Y justo resulta que hoy, he dicho, es que no sé cuándo subir Clash Royale Qué hacer, cómo ponerlo Hoy ha salido una actualización súper tocha Que ha sido increíble, que trae un montón de mierda Y he dicho, mira, a tomar por culo Voy a subir Clash Royale hoy Y que se joda a quien no le guste Dicho esto, vamos a meterlo en el juego Porque he hecho un pedazo de overlay, ¿vale? Para el primer episodio de hoy, para el episodio piloto De Clash Royale He hecho un pedazo de overlay Que nadie, jamás, jamás se esperaría un overlay así Porque es increíble Esa vez se encuentro, aquí tengo Clash Royale Entramos, mira Yeah Ahí está ¿Qué os parece mi overlay? Es genial, es genial Por cierto, estoy jugando ahora mismo en PC Porque he estado buscando maneras de meterme el Android en... De esto Pero bueno, voy a empezar jugando en PC Aunque preferiría jugar con una tablet o mi móvil Y tal Y conectar bien Pero por ahora vamos a empezar jugando en PC Y ya veremos lo que sale Como veis tengo poquísimas coronas De hecho esta mañana tenía 2.800 Y he empezado a bajar como un burro Haciendo pruebas y mierda hoy He bajado un montón Pero bueno, mi media está en 2.700 2.900 Aún no he conseguido subir en A3.000 Lo voy a decir por qué Yo estaba en A3.000 cuando lo dejé Y empecé a bajar un poco hasta 2.700 más o menos coronas Perdí bastante O sea, estaba con 3.000 copas, ¿no? Es que estoy hablando de coronas cuando son copas, da igual Bajé, eso, a 3.000 copas De 3.000 copas a 2.700 o sí Y ahora cuando lo retomé Bajé un montón más Bajé hasta arena real Que es la 7, si no me equivoco Y eso fue porque no conocía muchísimas cartas del juego Me petaba en el culo No sé, hacerles counter Y ya poco a poco pues he ido retomando He ido aprendiendo otra vez Y estoy aquí Mira, estoy a punto de subir al 10 De hecho, así que no subir a arena legendaria Bueno, arena Ahora creo que es el Montepuerco No subir a arena Montepuerco antes de subir a nivel 10 Sería un poquito de sonra para mí Pero me parece que va a ser así Pero básicamente eso Simplemente digo Mira, ya estoy harto de preparaciones Quiero subirlo ya Quiero quitarmelo del medio Y hoy pues mira Vamos a jugar una partida Abriendo el cofre de corona Dicho esto El clan, el clan Vale, pues aquí tengo el clan Se llama Señoros Un trébol de hojas Y tiene ahora mismo Creo que lo voy a dejar así Mínimo 2.000 coronas para entrar Se piden mínimo 2.000 coronas Porque quiero que sea un clan Donde la gente done Donde la gente haga tal A lo mejor Si veo que mal Lo subo Pues ahí tenéis el clan Señoros Lo buscáis Y os podéis meter en mi clan si queréis De hecho está hecho Para que podamos meternos Yo estaba antes en otro Que hacía cofre Y aprovechando que esta semana No había cofre del clan Y que hay tiempo Pues he dicho Ahora es el momento De meterlo todo ahí a fuerte Porque no ha habido cofre del clan Por el tema de que van a meter Cosas nuevas y tal Y creo que El juego de dos jugadores Entra a la Esta semana si hay cofre del clan Pero la semana que viene Entra ya el dos jugadores También tengo Me gustaría en verdad Como yo vengo a hacer guías con Aisa Y me parece que me explico bien Molaría hacer sneak peeks Pero ya hay gente que se dedica a eso Si no sneak peeks Si no Cosas ¿No? Cosas del juego y tal Curiosidades Siempre me gusta a mi esta mierda No sé Con Aisa que era lo que hacía antes Acabé ya por exprimirlo todo Y pues simplemente pues Esto no significa Voy a dejar de subir a Aisa ¿Vale? Aisa sigue siendo un juego que me encanta Y creo que lo voy a seguir subiendo mucho tiempo Ahora que están saliendo mods muy guays Pero bueno Este es el mazo que estoy jugando ahora mismo Tengo otro por aquí Este Este lo jugaba Si No Este Este no lo he llegado a probar Este me lo hice Pero no lo he llegado a probar Este era el otro que jugaba ¿Vale? Que tengo dos legendarias solo El mago eléctrico me tocó hace literalmente una semana Y el sabueso de lava Si que me tocó Cuando salieron más o menos Las legendarias de sabueso de lava Me tocó En mayo del año pasado o así Y hay veces que le iban a salir un huevo Una de estas legendarias No me acuerdo cual es Una es La La asesina esta rara Y luego están los murciélagos Y la bruja Ah si Ah ¿Puede ser la bruja la otra legendaria? No No me acuerdo que era ahora mismo Pero bueno Ya veis Me faltan Básicamente las cartas me faltan Son legendarias A muerte Y ahora va a salir una épica nueva En arena 10 Que va a ser la curación Si no me equivoco Si La curación Que Bueno No me gusta el tema que hay curación en el juego Pero tal En fin Básicamente vamos a ver si jugamos Jugamos un par de partidas Y conseguimos subir a Bueno pues A subir no Si no Joder No se escucha fuerte y nada A ver si puedo bajar el volumen para mi Espero que no me peten el culo Mientras intento bajar el volumen Vale Perfecto Eso El Os pecadores Eh Vamos a Vamos a defenderle Hostia que poco me gusta eso Pero venga vamos a sacar esto por aquí Con espiritu de hielo Si o no No Ven para acá Este por aquí Para que no me den demasiado por culo Este por aquí Oh Dem Vení de aquí Vení de aquí Vení de aquí Vení Y el espiritu de hielo por ahí Vale creo que no va a salir mal la defensa Oh Se ha crujido el pavo ese donde yo no quería No quiero matar a la mosquetera Así que voy a tener que Vale Perfecto He salvado a la mosquetera Vamos a ver si con un golem de hielo aquí Puedo hacer un contraataque con ella Tampoco es que yo sea muy bueno Ni presume de ser muy bueno Ya sabéis que yo en los juegos También es que eso Estoy La carta del golem de hielo Por ejemplo la he empezado a usar ahora Y no tengo ni puta de cómo usarla bien Explota 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 Exploteó Explota 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 Y aquí viene la señora Esta es mi señora Señora Cuando da la vuelta Señora Hostia Tengo que matar a ese Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Uh Menos mal Menos mal Menos mal Lo he redirigido Pero me lo como igual Estoy muertísimo ello Vamos a Ya esa torre la he perdido Pero voy a poner eso ahí Para no perder la del rey también ¿Sabes? Fatal Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso también ¿Vale? Porque estoy grabando Es la primera vez que grabo este juego Y comentar aquí a la vez Pues me resulta muy complicado Y me vais a ver perder mucho Sobre todo al principio Hasta que me acostumbre Porque yo normalmente juego En mi cama tirado Y estoy tranquilo ¿Sabes? Pero aquí No tengo No tengo la rotación Pero algo tengo que tirar Oh, perfecto Oh, fuck Es que mal he tirado ese espíritu de hielo No sé por qué lo he tirado Se me ha ido un montón la olla Es que estoy a tonterías, tío Vamos a Vamos a intentar un ataque Va a tirarme los bárbaros, eh Ah, pues no, el leñador Ah, pues mira Han caído los bárbaros también Perfecto Perfecto porque los he podido Medio conterear Este va a venir por aquí No quiero que le peguen la torre Ni un golpe, vaya Le va a dar Uh, perfecto Vamos a mandar este por aquí Creo que la tiro, eh Creo que puedo tirarla Ese por ahí Porque me va a sacar Lo sabía Ah Vale, la torre está a nada, eh Este por aquí Este por aquí Hostia, que mal ese hombre Que mal ese señor Que mal ese... Me estoy muerto, se acabó Vamos a tirar aunque sea una torre Para pillar el corona Se acabó la partida Por lo menos pillamos la corona Pero bueno Que bueno sea este juego, ¿verdad? ¿Qué os parece? Y aquí es mi vida aventura También el tío Nivel 10 Hasta la altura ya Esta gente nivel 10 Más malos que yo, ¿sabes? Mira, yo soy malo En fin, me voy a llevar mucho flameo De que malo eres Que mi play hace Lo sé Estoy muy poco acostumbrado A jugar en... En grabando Es que este juego no puedo Juegarlo grabando Es como no estoy... No puedo, o sea Me pongo muy nervioso Grabando esto No estoy acostumbrado ¿Qué hace el cable por aquí? Está asqueroso ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Un chispita, ¿sabes? Que me he puesto nervioso No tengo más goles Estoy con este mazo No lo llevo Vamos a sacar la mosquetera por aquí ¡Oh! ¡Hostia! El espíritu de hielo mata ya La... Bueno, ese se come ahí ¡Chichiriki! Vale El de este me va a hacer Un poquito de pupa Pero bueno Sobrevive ¡Ah! No sobrevive Mierda Mis calculates Vale, pero eso ha estado bien Ha estado bien que me saque El recorrector de Lissi Porque se va a comer un montón De golpes de la... ¡Uh! Mierda, no tengo el... No tenía el zap No he rotado para el zap Lo tengo ahora Pero ya no me vale la pena tirarlo Vale, vamos a aguant... Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a ser pacientes Va a tener más mana que yo ahora Pero tenemos que castigarle por ello No, es que no me vale la pena Tirar la bola de fuego ahí Vamos a sacar esta por aquí Vamos a ir preparando ataque Activando rotación Vale, vienen chispitas por ahí Perfecto Lo paro ¡No, no, 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 no! ¡No juntéis! ¡No juntéis más! ¡Qué mal, qué mal! A ver, no me molesta demasiado ¡Hostia! ¡Qué fuerte eso, ¿no? No he matado a... ¡Eh, eh, eh, eh! Como perder muy fuerte una partida ¿Cómo lo ha dado? No habían petado lo... Bueno, estoy muerto ¡No! Y yo, y yo, y yo, y yo Ahora venga ¿Qué mal estoy jugando? Yo no juego así realmente Os juro que no juego así, vale Lo prometo, ahora mismo Me va ahí a flamear Me voy a decir de todo Pero os juro que yo no juego tan mal, tío Por lo menos ese se la come Le rompo cosas ahí Que todavía puedo remontar, eh Que no está todo perdido Vale, el mago ese me va a romper aquello ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Qué me está diciendo? Señores, morid todos Morid, por favor Necesito que muráis ¡Neh! ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo paro esto? ¿Cómo paro... ¿Cómo paro esto? ¿Cómo paro esto? ¡Oh! Ha pillado el agro ya ¡Dios! Me la ha jugado muy fuerte Todavía, todavía, espérate Todavía, todavía lo pillo Todavía lo pillo Todavía lo pillo ¡Oh! No puede ser verdad No puede ser verdad El espíritu de hielo El espíritu de hielo en mi pi Yo estoy gritando muchísimo Me van a reventar mis compañeros Me van a decir ¿Pero qué estás haciendo, boludo? Espíritu de hielo en mi pi, tío Dale un golpe, dale un golpe ahí Vale, perfecto Espíritu de hielo en mi pi, tío Va a sacarme algo ahí Está jugando un mazo super greedy, tío No me puedo creer que pueda ganar esta mierda, eh No voy a ganar, pero voy a empatar Y con eso ya soy feliz, eh No Bueno, todavía puedo ganar Todavía puedo ganar Ese chispitas ahí ha sido una cagada, amigo Tengo que rotar el zap Tengo que rotar el zap Vale, 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 vale ¡Hemos ganado! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Cómo he ganado esta partida, amigo? ¿Cómo he ganado esto? Os juro que no estoy sobreactuando Que realmente cuando yo veía vídeos de gente del Clash Royale digo La sobreactuación total Y os juro que yo me lo estoy flipando De lo que es comentar este juego Porque es flipante Porque nunca había puesto a comentar este juego Es exageradísimo En fin, yo ya con esto me voy contento de aquí Cada legendaria, ¿sabes? Para terminar Está cargando el cofre Se ha quedado, pillado ¿What? Falla, falla, ha conexado Pues menos mal que me ha fallado ahora Y no durante la partida Eh... ¿Hola? Ha explotado Ha hecho... ¡Wop! Ya está Eso, así acaba el vídeo Con un cofre que... Eh, no, sí se abre, sí se abre, sí se abre Elgemita Y... Vamos a ver que me toca de épica ¡Oh! No hay épica Bueno, no está mal, no está mal 51 bárbaros de élite Casi nada Bueno, pues eso ha sido el vídeo de hoy Eh... Clash Royale, sí, lo sé Os recuerdo el clan, señoros Podéis meteros Y, por favor, eh... Si os metéis Es para sacar coronas de... Del cofre del clan Porque me mola, ¿vale? Los cofrecitos gratis molan Y que esté a nivel 10 Mola aún más Y nada más Si os ha gustado mi overlay Que es genial Que se me había olvidado que le tenía un pedazo de overlay Eh... Nos vemos en el siguiente vídeo Que probablemente mañana suba un poquito de Isaac Y Deathpixel Cierro